La tarde está cayendo Estamos solos por nuestro camino Cuando vimos a la vera un peregrino Nuestros ojos ciegos de tanto pena Se llenaron de vida Se llenaron de paz Quédate junto a nosotros Que la tarde está cayendo Pues sin día a nuestro lado Nada hay justo, nada hay muerto Buen amigo Quédate a nuestro lado Pues el día Que así once se ha quedado Con nosotros Quédate para cenar Y comparte mi mesa Y comparte mi pan Quédate junto a nosotros Que la tarde está cayendo Pues sin día a nuestro lado Nada hay justo, nada hay bueno Tus palabras Fueron la luz de mi espera Y nos dispara Una fe y perecedera Al sentarnos Junto a ti para cenar Conocimos quién eras Al partirnos del mar Quédate junto a nosotros Que la tarde está cayendo Pues sin día a nuestro lado Nada hay justo, nada hay bueno